Música Hoy para mí es un día especial, hoy siempre puedo hacer Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sueño se esconde Podré cantar una dulce canción y a la luz de la luna Y acariciar mi mensaje a mi amor como no lo hice nunca A ver, seguido ¿Qué pasará? ¿Qué en serio habrá? No es que no lo sé Y haz de cuenta que mi vida se habrá algo que yo no lo sé Caminaré abrazando a mi amor por las calles y rumbo Descubriré que mi amor es mejor cuando todo está oscuro Y si hablas, vuestro paso se irá a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerta ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? No es que no lo sé Y haz de cuenta que mi vida se habrá algo que yo no lo sé La 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 Esta noche ideal, que ya nunca se olvida. Podré reír y soltira y bailar, y disfrutar de la vida. Olvidaré la tristeza y el mal, y las guerras del mundo. Y escucharé a esta habitación solar, en la noche sin rumbo. ¡Venga, aguanto! ¿Qué pasará? ¡El cielo habrá! ¡Vuelve aceitina noche! Y al despertar, la noche no se... ¿Qué pasará? ¡El misterio habrá! ¡Vuelve aceitina noche! ¿Qué pasará? ¿El misterio habrá? ¿Puede ser mi mano?